En el equipo aurinegro ya hay mal ambiente. El presidente vitalicio de la España, Mateo Gibrín, atacó diciendo ¿Los que exigieron renovar director técnico hicieron diferencia ayer? ¿Los jugadores de Uruguay hicieron alguna diferencia? ¿Debió jugar Jamal Charles ante el Real España? A estos comentarios, así respondió el técnico aurinegro Ramiro Martínez. Atención a sus declaraciones. No he escuchado, no he leído, pero críticas en un primer partido, efectuar críticas a un equipo más allá de lo que fue el propio partido me parece que es ir más lejos, es ir buscando otras cosas, no se justifican, sí se justifican todas las críticas que le puedan hacer al equipo por lo que jugó ayer, sí, porque ayer jugó y es un hecho consumado, pero de ahí para adelante, futurología, y qué va a pasar y qué no va a pasar, me parece que todo está fuera de lugar porque las cosas tienen que suceder para después ser analizadas por nosotros los entrenadores, por los propios periodistas y por la gente, el propio aficionado que se jacte de saber un poco de fútbol, trabajar sobre las cosas vistas y yo creo que lo de ayer sí, porque se consumó, no pudimos ganar y tiene que tener un análisis, pero después lo que va a venir, lo que va a pasar, todo eso es futurología y nadie sabe qué es lo que va a suceder mañana.